¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de GTA Online. Pues como podrán ver en el título amigos, hoy les voy a enseñar cómo vamos a hacer OTR con el negocio de mota de club de moteros crack. Pues bueno, para esto vamos a estar en una sección pública al igual que tenemos que contar con el golpe de Botgan Troika o con cualquier preliminar que sea de las instalaciones crack. Bueno, ahorita vamos a abrir nuestro menú de interacción y pues nos vamos a acercar hacia la bolita azul. Y ahorita le voy a decir para que le salga el glitch a la primera, pues vamos a aceptar la primera alerta. Ahorita nos vamos a unir a Nahuac, vamos a aceptar la primera alerta y en la segunda alerta vamos a presionar A y A. A es de aceptar la tercera alerta y vas a ver que te va a sacar, ya no te va a dejar entrar al club de mota. Te va a sacar directamente hacia afuera y te va a sacar directamente hacia afuera y ya vas a sacar tu celular y te va a unir al golpe de Botgan Troika Crack. Recuerda, te acercas con tu menú de interacción abierto, vas a aceptar la primera alerta y en la segunda alerta vas a presionar A y A. La segunda opción de A va a ser para aceptar la alerta de que Anahuac está en malos perdedores. Recuerda, aceptamos la primera alerta y en la segunda alerta presionamos A o triángulo si eres de Playstation y otra vez X. En Xbox sería en la segunda alerta presionar A y A y cuando te salga la segunda alerta de malos perdedores, pues allá vas a presionar A de aceptar y si todo te sale bien, pues al momento de bajar de la nube, pues vas a aparecer afuera con tu minimapa en OTR y rápidamente vas a sacar tu celular y te vas a unir al golpe de las instalaciones. Te va a tardar un alrededor de dos minutos y cuando te estés trasladando vas a aparecer cayendo del mapa o si no te va a meter a las instalaciones, ya si te unes a una actividad y te sales y bingo, ya vas a estar en OTR Crack. Bueno, espero que te haya gustado este video ya que te puede servir para duplicar o para pasar vehículos. Sin más que decir, yo soy Rata Faricam y nos vemos en un próximo video Crack, hasta la próxima. Bye.